El proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano está tratando los últimos y más espinosos puntos. Este fin de semana, el jefe máximo de la organización comunista Timoleón Jiménez y Enrique Santos, hermano de Juan Manuel Santos, llegaron a un entendimiento sobre el acuerdo de justicia para las víctimas del conflicto. Las FARC saludaron este lunes el indulto concedido a 30 de sus hombres presos en Colombia, pero insistieron en su pedido al gobierno para que también excarcela a 80 guerrilleros en grave estado de salud. Valoramos como un gesto positivo que ha sido recibido con beneplácito por buena parte de la sociedad colombiana el anuncio del gobierno nacional de indultar a 30 prisioneros condenados por rebelión. Continuamos insistiendo en la liberación como gesto humanitario de los 80 prisioneros de las FARC en grave estado de salud. De los tres años que llevan los diálogos de paz en La Habana, la discusión del tema justicia ha consumido 15 meses. Este incluye la creación de un tribunal especial, juicios y penas de cárcel para responsables de crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecución extrajudiciales y violencia sexual.